Dentro de la oferta académica que se vincula a la provincia, se destaca la Tecnicatura Superior en Minería, que se dicta en Campo Quijano. Es una carrera de tres años que es reconocida por todo el NOA, ya que es la primera institución en formar este tipo de técnicos. Esta es una de las Tecnicaturas en las que más profesionales surgen, materializando su compromiso con los alumnos y el fuerte compromiso con la educación. Hace ya muchos años que estoy en esa función en la Tecnicatura, prácticamente desde que comenzó en el 2013, que fue cuando la Tecnicatura abrió sus puertas, surge como una iniciativa entre una visión que tuvieron en ese momento los representantes de la Cámara de la Minería de Salta, con la presidencia de Facundo Huidobro, la Secretaría de Minería de Salta y el Ministerio de Educación de Salta, en donde se planteó la necesidad de formar técnicos mineros salteños porque no había, en ese momento la exploración estaba avanzando en la provincia de Salta y los técnicos mineros provenían de otras provincias. Entonces, generaron esta iniciativa de crear una Tecnicatura de Minería para formar mano de obra local. Nuestros egresados tienen una formación en técnico minero general, generalista, de tipo generalista. O sea que nuestros técnicos pueden desenvolverse en las distintas etapas de la minería, tanto en la prospección, como ayudantes de geólogos, por ejemplo, en la exploración, como control en la perforación, diamantina, aire reverso, los distintos tipos de perforaciones que se utilizan en los proyectos de exploración, también, obviamente, en lo que significa el muestreo, y también en la producción, ya que los estudiantes nuestros pueden insertarse perfectamente en lo que es laboratorio, plantas de tratamiento, tanto de metalíferos como de producción de litio. O sea, de hecho, nuestros egresados están insertos en prácticamente todas las empresas de Salta, incluso de Jujuy, tenemos egresados nuestros trabajando en distintos tipos de proyectos y en distintas áreas dentro de esos proyectos. La empresa Remsa también nos está brindando mucho apoyo en lo que se refiere a capacitación, ya que profesionales de esta empresa nos dictan cursos de capacitación que nosotros consideramos que necesitamos para formar a nuestros estudiantes, ellos nos proveen los profesionales para el dictado de esas capacitaciones.